Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un video más de Aquarius Kleinafish, tu canal de wariofilia básica. En esta ocasión traigo este video a petición de un suscriptor ya que me ha pedido que realice un video sobre las diferencias sexuales entre el escalar macho y el escalar hembra, que es el pez que estás viendo ahora mismo. Entonces te voy a dar mi punto de vista y te voy a contar sobre los factores que yo considero que deberías tomar en cuenta a la hora de sexar este pez. Es un video muy interesante, espero que te quedes y vamos a comenzar. Antes de comenzar también debo aclarar que los factores que yo considero que se deberían de tomar en cuenta no aplica para todos los peces en general porque es imposible, la genética es diferente. Entonces yo pienso que de igual forma te van a servir como referencia. El primer factor es el tipo de frente. Esto suele aplicar mucho en los machos, sobre todo cuando son adultos y es que los machos suelen tener una especie de jiva, una especie de bulto en la cabeza, mientras que en las hembras es un poquito más ligera, ¿vale? Es una curva más ligera, no tan protuberante como la del macho. Otro factor que también podríamos tomar en cuenta es la distancia que existe entre las aletas ventrales a la aleta anal. En los machos la aleta anal suele estar muy cerca de las aletas ventrales, mientras que en las hembras la aleta anal suele estar muy separada de las aletas ventrales. Y bueno, pues yo pienso que estas dos características del pez ángel, tanto en la hembra como el macho, son las más comunes, tanto la jiva como la separación de las aletas ventrales. Hay unas imágenes que te indican que el tamaño, que la forma, que las aletas terminan en punta, etcétera. Pero bueno, no hay que fiarnos de ese tipo de imágenes porque hay que saber que la genética de estos peces va cambiando y cada vez van saliendo nuevos escalares con nuevas formas y todos esos términos que ya se tenían previstos pues se van perdiendo conforme van saliendo nuevas variedades de escalares. Y bueno, yo considero que estas dos, tanto la de la jiva como la de la separación de las aletas ventrales y la anal, sería tal vez no la del 100% de estar seguros, pero pues sí que te ayudaría para tomarla como referencia ya que es un poquito más exacta que el resto. Pero bueno, ya de plano la única forma de saber si el escalar es hembra o macho es nada más y nada menos que en la apuesta. Ya cuando tenemos la pareja de la hembra y el macho juntos y que estén en celo un poquito antes de hacer la apuesta es cuando es más notorio el aparato reproductor tanto de la hembra como del macho. En la hembra el ovopositor suele ser un poco redondeado, ¿vale? Mientras que en el macho el espermiducto suele ser un poco puntiagudo. Y esta es la única forma de saber con exactitud cuál es cuál. Así que no te fíes de las imágenes porque bueno, no es cierto que aplican todos. Los puntos que yo te he dado con anterioridad a veces sí aplican y a veces no. Así que como te dije al principio, igualmente los puedes tomar como referencia. Sí que te pueden ayudar. Pero la única forma exacta hasta ahorita es nada más y nada menos que cuando se presenta a la época de la apuesta y nada más. Y bueno compañeros, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te sirva en verdad. Si tienes escalares y si ya sabes qué género es cada uno de ellos, pues igualmente verifica los factores que yo te he dicho en este video para confirmar si es cierto que aplica en tus peces. Y bueno, pues nada más. Espero que te haya gustado. Si es así, déjale un like al video. Suscríbete a mi canal para ver más videos así. Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Un saludo a todos.